Latina loca Latina loca Latina loca Tú eres una tortura Pero a mí me gusta mucho la aventura Mueve la cintura Y tócame a tu manera Latina loca Yo también estoy seguro Que te gustaría Suavemente duro, sí, sí, sí Suavemente duro Baby, todo el día Estoy pensando Pensando en ti Oye, niño Te necesito Te necesito Cerca de mí Si cuando te vi En el bar Te quería encontrar Un minuto Hablar contigo Y quería saber Tu nombre, mujer Y si bailas conmigo Latina loca Tú eres una tortura Pero a mí me gusta mucho la aventura Mueve la cintura Y tócame a tu manera Latina loca Yo también estoy seguro Que te gustaría Suavemente duro, sí, sí, sí Suavemente duro Ayer cuando te vi Tú estaba con él Te pillé mirándome Y me haces que sea infiel Baby, me engancha El sabor de tu piel Y haría lo bueno Pasar por mis cuartos de hotel Te quiero hacer Toda cosa mala Hasta el amanecer Apaga tu cel Te quiero hacer mi mujer Entrégame toda tu ser Sabes, sabes que te quiero Sin tu amor me muero Dime, dime, dime más Tuya, tuya solamente Niño, para siempre Me quitaste el corazón Latina loca Tú eres una tortura Pero a mí me gusta Mucho la aventura Mueve la cintura Y tócame a tu manera Latina loca Yo también estoy seguro Que te gustaría Suavemente duro Sí, sí, sí Suavemente duro No Moon No married Niño,elle Tú eres una tortura No 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 Never